Hola, estáis en las recetas de Dani, comida de toda la vida. Hoy vamos a preparar carne de caza, en este caso es ciervo. Y vamos a hacer como un cibet, una cosa parecida a un cibet. Yo ya tengo una receta en el canal que es cibet de jabalí. Voy a hacer una cosa parecida, pero voy a hacerlo con carne de ciervo que me la han traído. Entonces, lo primero que vamos a hacer, tenemos aquí la carne troceada. No la trocéis en casos excesivamente pequeños, aparte de que vengo un poco, si no luego al final se deshace, entonces cachos que sean un poquito grandes. Esto me venía ya envasado y no sé la parte del ciervo que es. Entonces, por lo que he deducido por los trozos y por los nervios y tal, parece pierna. Entonces, ¿qué hacemos lo primero? Bueno, si no os viene troceada, trocearla. Y si ya viene troceada, pues lo primero que hacemos es que la sacamos del envase y lo que hacemos es que la vamos a machacar, la vamos a pinchar para que rompele un poco el nervio y ponle la tierna, porque esta gana es bastante dura y le cuesta bastante guisarse. Entonces, yo he dejado aquí unos trocitos, yo el resto ya lo tengo hecho y yo, bueno, yo tengo un aparatito que me ayuda bastante con esto, que es este. Tiene unos pinchitos que cuando yo le doy sobresalen y si no tenéis esto o no lo conseguís, pues entonces el típico martillo de pincho, bien sea de madera o metálico, nos vale también. Bien, entonces, pues bueno, esto es un poco trabajoso, pero bueno, hay que hacerlo porque es que luego pone la carne más tierna. Le damos unos golpecitos por los dos lados a toda la carne. Y luego lo que vamos a proceder es hacer un marinado, que también le ayuda a ponerse tierna la carne. Le damos unos buenos meneos y ya está. Bueno, luego, por otro lado, no tengo aquí evidentemente todos los ingredientes que va a llevar la receta, porque esto como va en dos partes, primero el marinado y luego el cocinado, pues entonces ya mañana, cuando prepare ya lo que es el plato, ya os digo el resto de ingredientes. De momento tengo aquí solo lo del marinado. Una receta que, hombre, no combina hacerlo en la olla rápida, si todo agarra bien, te va a llevarle tres horas mínimo de cocción, aproximadamente. Con lo cual necesitáis un poquito de tiempo. Entonces, para el marinado, ¿qué vamos a usar? Bueno, pues ya cogemos una fuente donde nos quepa toda la carne. Yo tengo aquí bastante, es aproximadamente un kilo ochocientos. La depositamos por capas en la fuente. Que sea un poco profunda, porque si le vamos a echar el marinado necesitamos espacio. Porque esto, hombre, lo podéis hacer con vino, lo podéis hacer con coñá, yo lo voy a hacer con coñá. La receta que tengo de jabalí la tengo hecha con vino tinto. Esta la vamos a hacer con coñá. Con coñá nacional que se pueda beber. Venga, pues esto lo extendemos bien por aquí. Ahora, le vamos a echar unas especias. Venga, esto está. Venga, unas hojitas de la olla. De momento. Vale. Le vamos a poner también molinillo de cinco pimientas. Espera, casi me voy a poner un poquito más acá, porque aquí hay menos luz y no se ve. Venga, ahora hay más luz. Vale. Aquí mejor, ¿verdad? Que se ve un poquito mejor. Venga, pues molinillo de cinco pimientas. Vale. Luego, mañana, cuando ya preparemos el plato, pues ya lo que es el caldo y esto, pues lo vamos a aprovechar lógicamente para el guiso. Colaremos bien, lo tamizamos bien para que no quede por ahí ningún residuo y ya lo cocinamos. Porque como esto vaso frito antes, no es conveniente que se quede muy impregnado de lo que son las especias, porque si no se nos van a quemar en la salte. Venga, orégano. Tampoco en una cantidad excesiva. Es simplemente que nos dé un toque. Venga, orégano. Romero. Lo mismo. Si lo tenéis en rama natural, pues muchísimo mejor. Venga, para adentro. Romero. Y tomillo. Sal de momento no le vamos a echar ahora aquí, ¿eh? No le vamos a echar. Bueno, quizás sí que le eché yo un poco. Sí, lo voy a echar un poco. Orégano, romero, tomillo. Molinillo de cinco pimientas. Vale. Y ahora, ¿qué hacemos? Le echamos el brandy. Y con esto a la nevera. Y lo dejamos 48 horas. Aproximadamente medio litro, ¿eh? Que cubra. Vale. Ya tenemos aquí el marinado listo. Vale. Bien impregnado. Que se nos vaya tomando del brandy. Vale. Bueno, pues lo dicho. Ahora me tenéis que esperar. Yo, hoy es viernes. Esto lo voy a cocinar el domingo. Con lo cual va a estar dos días aquí marinando en la nevera. Lo tapamos. Y nada, a esperar. Pues eso es lo de nuevo. Ya estamos en domingo. Acordaros la primera parte que hicimos con el marinado. Que lo tenemos aquí ya. Lo hemos tenido dos días. Bueno, tengo aquí el resto de ingredientes, ¿eh? Para la salsa y demás. Tenemos aquí cuatro zanahorias. Zanahorias bastante cantidad. Yo íbamos a ser seis personas comiendo. Entonces, yo he hecho un kilo ochocientos. Pero bueno. Reducís la cantidad. Si es para cuatro, con un kilo doscientos tenéis. Vale. Cuatro zanahorias picadas finas. Una ramita de apio. Dos cebollas. Un puerro. También picado fino. Luego tengo por aquí un mortero de ajo y perejil. Generoso. Y por aquí, por el fondo, tengo un vaso de caldo de carne. Bueno. ¿Qué hacemos? Lo primero. Sacamos la carne del marinado. La secamos. Bien. La sazonamos a nuestro gusto. Y luego todo el caldo lo colamos. Bien. Pues ya tengo aquí la carne separada. Tengo aquí lo que es el marinado. Lo tenemos colado. Yo la he sazonado a mi gusto. La carne, por supuesto, tiene que estar bien seca. La sacáis con un papel secante. Y la sazonáis a vuestro gusto. Bueno. ¿Qué hacemos los biberos? Nada. La vamos a pasar por la sartén y la vamos a marcar. En una olla donde nos quepa todo el tingla. Venga. Pues entonces, lo vamos a poner a calentar de momento. Bueno. Esto parece que ya lo tenemos caliente. Vamos echando la carne. De poco en poco. No la echéis todo a la vez. Porque no se os fríe. Se os cuece. Empece a salir la espuma y ya fastidiamos toda la receta. Entonces, lo hacemos de varias veces. Damos varios cachos calteados. Y lo hacemos de 3 a 4 veces. Así no se os enfría el aceite. Así no se os enfría el aceite. Más o menos. Le vamos dando vuelta y vuelta. Simplemente donar y marcar. Vale. Ya estamos aquí con la última tanda. La retiramos. Y mirad el fondo más fantástico que tenemos aquí. Esto es lo que nos va a dar la vidilla para el sufrirte. Este fondo que nos queda aquí rellamado lo vamos a arrancar ahora con la verdura que le vamos a echar. Bueno. Me quedaron ya ahí unos trocitos más pequeños. Pero os he dejado para el final. Vale. Un olor fantástico. Acordaros de colar el caldo. De no quedar en residuos en la carne de especias porque si no aquí se nos quemarían. Mirad. ¿Veis? Aquí tengo ya la carne en su punto. Vale. Venga. Aquí ahora a continuación echamos de momento solo la zanahoria. ¿Vale? Poco a poco. Y la vamos a dar primero aquí a la zanahoria un golpe. La vamos a freír. Bueno. Después de darle aquí un minutito a la zanahoria solo ya echamos aquí a continuación el puerro. Apio. Apio con una ramita nos llega. Da mucho sabor. Y devolvemos aquí las hojas de laurel y la cebolla. Que las hojas de laurel estaban con el marinado. Lo que no vamos a devolver son las especias que hemos colado. Esas las desechamos. Bueno. Pues ya con esto lo vamos a ir pochando. Y ya terminamos de arrancar el fondo que nos queda. Venga. Vas a darme dos o tres minutos. Vale. Pues ya tengo aquí la cebolla y esto que lo tengo que se me están poniendo. Empezando a poner transparente. Bueno. Siguiente paso. Nada. Devolvemos la carne aquí. Vale. Para adentro. Una olla donde nos quepa todo el guiso. Ahora. ¿Qué hacemos aquí? Le vamos a echar el mortero de ajo y perejil. A continuación del. Vamos a echar el mortero de ajo. ¿Eh? ¿Eh? Importante. El mortero de ajo y perejil. Yo en muchos de mis guisos no falla, ¿eh? Es una cosa que es fundamental en los guisos. Venga. Pues mortero, mirad. Generoso, ¿eh? Ajo y perejil fresco. Le dan un toque y el sabor. Buenísimo. Vale. Pues venga. Le vamos a dar aquí un minutito esto. Que lo vayamos envolviendo bien. Y que el ajo y el perejil se vayan impregnando al sabor de la carne. De momento no tiene lío, ¿eh? Hombre. Es el engorro de hacer el marinado dos días antes. Pero no es una receta difícil. Son dos pasos grandes. Pero no tiene lío. Ninguno. Si seguís los pasos no os equivocáis. Segur. Bueno. Pues esto ya lo vamos teniendo. Ahora, ¿qué hacemos? Cogemos la taza de marinado que tenemos ahí, que hemos colado, de la carne. La añadimos. Y lo dejamos destapado. Hasta que el alcohol se evapore. Bien. Pues esto ya parece que ha dejado de doble el alcohol. Ya está reducido. ¿Qué hacemos ahora? Le echamos caldo de carne justo para que cubra. Y ahora le voy a echar media taza. Si vemos que luego, según avanza la conciencia, se seca un poquito, lo añadimos. El tema del sal. Solo le hemos echado sal a la carne. Luego ya el caldo lleva sal también. Con lo cual, sal solo a la carne. Al sofrito no, porque la carne cuando la hemos pasado por la sartén ha soltado aquí sal. Con lo cual, listo. Luego, a mitad de cocción, probaremos la salsa. Si vemos que necesita un pelín, la añadimos. Y si no, pues lo dejamos tal cual. ¿Qué hacemos ahora? Esperar. Tapamos. Bajamos el fuego aquí en la placa al 4. Vale, al 4. Y lo dejamos aquí guisando hasta que la carne se ponga tierna. Pero yo calculo que unas dos horas y media aproximadamente. Ya lo vamos viendo. Venga, pues esperadme. Bien, pues esto ya lo tenemos listo. Ha estado cocinándose una hora y 20 minutos. Acaba de saltar ahora mismo. Ya tenemos la carne tierna. Bueno, pues ahora sacamos la carne de la salsa. Aunque la quieras dejar así. O la pasamos por la batidora. Yo voy a sacar toda la carne y la paso por la batidora. Venga, esperadme. Bueno, bien. Ya tengo por aquí la carne en un lado. Y ya tengo batida toda la salsa. Pues venga, pues devolvemos la carne aquí a la olla. Donde la hemos cocinado. Vale. Y nada. Vamos volcando la salsa aquí. Bien pasadita. Al que no la quiera pasar. Sin problema, eh. A gusto. ¿Veis que últimamente me gusta pasar la salsa? Venga. Esto para dentro. Vale. Pues ya casi esto lo tendríamos. Le vamos a echar un poquito más de caldo. Lo vamos a ligar. Y le vamos a dar un pequeño error. Para que esto se nos compacte todo. Venga, pues. Como he dicho. Un poquito más de fuego. Vamos a echarle un poquito más de caldo. Lo tengo por aquí. Para rebañar lo que son los vasos mezcladores. Otro poquito aquí. El caldo de carne, si lo tenéis hecho casero, mejor, eh. Pero bueno, nos vale de vista. Pues ahora le damos aquí un pequeño hervor. Cinco minutos. Y a comer. Pues listo. Ya lo tenemos aquí todo integrado. La salsa batida. La carne integrada. Le hemos dado un hervor durante cinco minutos. Y esto solo está listo para servir. Venga. Mirad esta carne de ciervo. Cibet de ciervo que hemos preparado aquí. Fantástico. Vamos a disfrutar. Menudo plato rico, eh. Venga, pues lo tenemos. Nada. Que le ponemos aquí un poquito de perejil. Luego le añadís unas patatas fritas, una verdura salteada y lo tenemos. Cibet de ciervo. Espero que os guste. Que aproveche. A disfrutar. Gracias. 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 Gracias.